... Bueno pues ya han visto ese primer plano con la hucha y esa cruz roja... ...que simboliza precisamente a la cruz roja... ...hoy es el día de la banderita, la fiesta de la banderita... ...un evento que tiene ya 100 años de antigüedad... ...pero que se sigue celebrando fiel a su cita cada año... ...cada día del año decía en octubre o en noviembre... ...no tiene un día fijo y que hoy se celebra... ...habrán visto todos ustedes por la ciudad... ...pues muchos voluntarios con esas huchas... ...que bueno después de introducir una ayuda... ...pues a uno le dan siempre esa pegatina ¿no?... ...con la cruz roja que colocamos aquí en nuestra solapa... ...por cierto hoy no me ha dado tiempo... ...porque llevo muy tempranito a la tele... ...así que aprovechando que tengo aquí en el plato del mirador... ...a Guadalupe Torres, vicepresidente de la cruz roja Cádiz... ...y a Miguel García... ...unos bueno también componente... ...se puede decir que portavoz ¿no?... ...de la cruz roja aquí en Cádiz... ...buenos días a los dos primero... ...buenos días... ...aprovechando que estáis aquí, que tenéis esa hucha... ...bueno pues voy a contribuir con mi parte... ...además mira que hoy me siento afortunado... ...porque me han invitado a desayunar un compañero ¿eh?... ...así que vamos a hacer nuestra contribución... ...ahí vamos... ...pues muchísimas gracias... ...yo te entrego un emblema de la cruz roja... ...hombre maravilloso... ...el pin... ...normalmente... ...perdona que no te lo ponga pero... ...no, no, no, claro porque... ...uno de los símbolos ¿no?... ...de esta ayuda es que el voluntario en este caso... ...te coloca siempre la pegatina... ...la banderita... ...la banderita ¿no?... ...bueno pues vamos a... ...me voy a guardar esto para el café de por la tarde... ...lo demás ya lo he puesto aquí... ...vamos a poner aquí la hucha... ...y bueno yo mientras me voy a ir colocando... ...el pin en la solapa... ...y vamos a charlar un poquito... ...sobre la fiesta de la banderita... ...que la mantenemos muy viva en la ciudad de Cádiz... ...pues sí que la mantenemos viva... ...los ciudadanos de Cádiz... ...pese a tener una situación realmente difícil... ...en la economía... ...pese a atravesar pues esto... ...esta época difícil... ...son generosos y son solidarios... ...esto obviamente no se puede hacer... ...sin la generosidad de nuestros ciudadanos... ...sin la generosidad de los ciudadanos... ...y sin el grandísimo trabajo... ...del voluntariado de la Cruz Roja... ...cuántos hoy son por ejemplo... ...desplegados en la ciudad, solo en Cádiz... ...pues en Cádiz hay... ...en el último cómputo que hemos hecho... ...han sido 100 voluntarios... ...los que estaban en la calle... ...predispuestos a salir... ...pero probablemente habrán de ayer a hoy... ...casi seguro que algún rezagado... ...que no podía de última hora... ...se ha apuntado porque son generosos... ...y se vuelcan en el día a día... ...y en ocasiones, en eventos especiales como este... ...todavía su respuesta es mejor. Miguel, además un día hoy de Lavanderita... ...fiestas de Lavanderita... ...nunca mejor dicho porque también está aderezada... ...con diversas acciones ¿no? ...que vais a tener durante el día. Sí, bueno hoy... ...estamos en 21 mesas por toda la ciudad... ...y en alguna de ellas pues... ...además de algunos fotocalls... ...en el que animamos a... ...a las personas que donan... ...a que se hagan una foto... ...y las suban a sus redes sociales... ...luego esta tarde por ejemplo en La Caleta... ...vamos a tener alguna actuación... ...alguna actuación de algunos artistas de aquí de Cádiz... ...en El Palillero si no me equivoco... ...creo que también van a actuar algunos... ...y luego por ejemplo en la Plaza de las Flores... ...que es donde está una de las mesas... ...con el voluntariado de Cruz Roja Juventud... ...que esta banderita va dedicada... ...sobre todo a los proyectos de infancia... ...y a los proyectos que lleva Cruz Roja Juventud... ...pues como digo pues tienen allí un fotocall... ...están animando a la gente a poner... ...un pin en el que digan pues... ...a qué va destinado la donación... ...a la que realizan... ...que casi... ...vamos, toda la donación van ahí pues... ...para material escolar... ...para meriendas... ...para ropa... ...para bonos de comedor... ...para los niños y niñas... ...que son atendidos por Cruz Roja... ...en estos proyectos de infancia. Decía que este día de la banderita... ...bueno tiene ya un siglo de vida... ...más de un siglo de vida... ...¿quién recupera de estos 100 años?... ...es decir, que es una acuestación... ...o de una aportación por parte de los ciudadanos... ...para sufragar una serie de gastos... ...¿qué se mantiene aún?... ...que tenemos que en este caso denunciar... ...que se necesita todavía... ...desgraciadamente. Bueno, como en estos 100 años... ...evidentemente Cruz Roja... ...ha evolucionado mucho... ...también el día de la banderita... ...aquí en la provincia... ...se recuperó hace... ...hace unos cuatro años... ...porque hacía años que ya no se realizaba... ...se había perdido esa tradición... ...en casi todas las ciudades... ...menos en Jerez y en el puerto... ...y... ...y lo hemos... ...y debido a la crisis... ...y al llamamiento que hubo de la crisis... ...se retomó... ...porque creíamos que era una oportunidad... ...y que era necesario... ...no sólo para la acuestación... ...que también se... ...que se sigue haciendo... ...evidentemente seguimos con la jucha... ...sino también para visibilizar... ...entonces queríamos renovar un poco... ...el día de la banderita... ...que hubiese... ...ese tipo de actividades... ...que fuera... ...algo más que estar en la calle... ...pidiendo la solidaridad... ...que es mucho... ...sino también... ...animando a todo el mundo a conocer... ...qué es lo que hace Cruz Roja... ...en todos los ámbitos... ...durante todos estos años... ...se ha estado dedicando... ...otras veces antiguamente... ...pues se dedicaba... ...al conjunto de Cruz Roja... ...estos últimos años... ...la recaudación... ...ha tenido un fin finalista... ...eh... ...unos años eran para los proyectos de crisis... ...y ahora... ...se está dedicando a infancia... ...el año pasado fue al tema de refugiados... ...porque era una emergencia... ...que así lo requería... ...como digo este año... ...de nuevo infancia... ...que es uno de los colectivos... ...a los que Cruz Roja está prestando especial atención... ...y efectivamente pues... ...en el tema de infancia... ...como uno de los lemas que estamos poniendo en... ...en redes sociales... ...la infancia en juego... ...porque es uno de los colectivos más vulnerables... ...con los que estamos trabajando... ...con las consecuencias de la crisis... ...y con los que estamos trabajando sobre todo... ...no sólo en darle alimentos y material escolar... ...sino también en apoyarles... ...para que en un futuro tengan más oportunidades. ...hoy, como bien decía Miguel Guadalupe... ...os hacéis muy visibles... ...cuando sois más invisibles... ...¿qué hace Cruz Roja?... ...es decir, cuando no estáis en las calles? ...bueno, hoy es un día especial... ...efectivamente es un día de visibilidad... ...que se procura hacer con mucho gusto... ...con mucha alegría... ...y se comparte la inquietud... ...y la solidaridad de nuestra organización... ...no sólo con las personas... ...los ciudadanos que se acercan... ...sino pues con empresas... ...con entidades colaboradoras... ...con administraciones públicas... ...y efectivamente es un día de gran visibilidad... ...¿nuestro día a día? ...pues nuestro día a día es... ...trabajar... ...trabajar en los distintos proyectos... ...trabajar de la forma más... ...más eficaz... ...posible para poder llegar... ...con nuestros recursos... ...al máximo de acciones posibles... ...cumplimentar los proyectos que tenemos... ...en marcha, llevarlos a buen puerto... ...eso es lo que hace Cruz Roja... ...en nuestro día a día... ...y obviamente es una tarea... ...más silenciosa, más... ...pues eso, la tarea, el trabajo del día a día... ...en el que participa... ...por supuesto el voluntariado... ...como esencia de la Cruz Roja... ...y la ayuda y el apoyo inestimable... ...de los técnicos y trabajadores... ...que dan forma a todos esos proyectos... ...de medio y largo plazo... ...que no podrían ser de otra forma... ...sin todos. Hablamos de Cruz Roja Cádiz... ...en este caso, ¿no?... ...a la que vosotros pertenecéis... ...Cruz Roja, bueno... ...es una organización que es muy grande... ...con muchas ramas... ...con muchas ramificaciones, ¿no?... ...en qué situación está Cádiz... ...dentro de ese árbol de Cruz Roja... ...se puede considerar como una de esas ramas... ...bueno, pues fuerte... ...digamos que bien arraigada al árbol... ...o está la cosa un poco más débil. Pues yo creo... ...que es fuerte... ...y más... ...que va a ser con nuestro trabajo, ¿no?... ...hay asambleas locales que son más fuertes... ...más potentes... ...otras que están en camino de serlo... ...algunas que son todavía un proyecto para serlo... ...pero vamos creciendo y vamos creciendo... ...no te voy a aburrir con cifras... ...que por otra parte tampoco ahora mismo... ...la verdad podría... ...nos fiamos de su palabra... ...como vicepresidenta de los de Cruz Roja de Cádiz... ...podría ponértelas con rigor, ¿no?... ...pero en líneas generales... ...caminamos hacia adelante... ...y caminamos bien... ...con fuerza y con seguridad... ...y cada vez haciendo o bien más proyectos... ...o agrandando y ahondando en los proyectos... ...que ya tenemos iniciados... ...con la finalidad de llegar al máximo posible... ...de participantes en estos proyectos. La televisión es una ventana... ...una oportunidad también... ...para que, bueno, toda la gente que nos sigue... ...conozca un poquito más a nuestros invitados... ...y a las instituciones que representan... ...decía esto de lo de la rama de Cádiz... ...porque bueno, siempre hay oportunidad de reclamar... ...de pedir o de, en este caso, expresar un deseo... ...en este caso para Cruz Roja Cádiz... ...no sé, Miguel, ¿hay alguno? Mira, precisamente Cruz Roja Cádiz... ...ha sido, dentro de todo el Estado... ...que son, ha sido, el voluntario ha sido pionero... ...en muchas cosas, de hecho hace unos años... ...el voluntario de Cruz Roja Cádiz... ...recibió una medalla de oro de Cruz Roja... ...a nivel estatal, precisamente por ser pionero... ...por ejemplo, en uno de los proyectos... ...que también se está destacando... ...que es el de la atención a las personas mayores... ...porque, bueno, hemos sido, hemos sido punta de lanza... ...y seguimos siendo punta de lanza en muchas cosas... ...entonces, bueno, queremos, un deseo seguir en ese sentido... ...y sobre todo, seguir participando con toda la sociedad... ...que toda la sociedad pueda participar... ...no solo en el Día de la Banderita... ...sino, bueno, desde aquí lo lanzamos pues... ...un llamamiento a que haya más personas voluntarias... ...que la gente se sume, más personas socias... ...más empresas que puedan colaborar... ...por ejemplo, en el plan de empleo... ...y eso también es lo que refuerza, al final... ...decías que Cruz Roja, la savia y la fuerza y las raíces... ...los tiene en el voluntariado, en los socios... ...y en las empresas colaboradores... ...que hoy están en el Día de la Banderita... ...y hoy eso es donde se ve... ...entonces, pues nada, animar a todo el mundo... ...a que se sume a Cruz Roja, a esta rama... ...exactamente, Cruz Roja, Cadi... ...esa rama de la Cruz Roja... ...pero claro, hoy os hacéis muy visibles... ...os vemos en vuestras mesas... ...y en los distintos puntos de la ciudad... ...pero nos imaginamos que ahora nos está viendo... ...alguien en casa y dice... ...yo quiero ayudar a Cruz Roja... ...quiero hacerme voluntario... ...quiero ayudar de alguna manera... ...¿cómo os encontramos? ¿cómo damos con vosotros? Pues el emblema es claramente identificable... ...yo diría, o a través de la página web... ...que es www.cruzroja.es... ...a través del teléfono que es 956-222222... ...se puede pedir allí, manifestar... ...pues yo quiero ser socio, yo quiero ser voluntario... ...el número de teléfono desde luego es 956-222222... ...o sea que ya sabe, muchas dosis... ...y si no, acudir a la sede... ...que yo creo que es muy identificable aquí en Cádiz... ...que la recordamos, que está... ...está en la avenida Fernández Ladreda... ...que yo creo que todo el mundo lo reconoce más... ...por el Pirulí, porque está justo debajo del Pirulí... ...y enfrente de la playa de Santa María del Mar... ...y allí está la bandera de Cruz Roja para identificarlo... ...y se llega y como suele decir la presidenta... ...que hoy no ha podido estar en el día de la banderita... ...justo voluntariado está al lado de la puerta... ...para que quien quiera entrar en voluntariado... ...entre rápidamente a hacerse voluntario. Venga, no se pierda por ningún laberinto... ...ahí estamos, encantados de recibirlos por supuesto... ...a todos los ciudadanos que quieran colaborar... ...por cierto, los puntos más, recordamos... ...los puntos más importantes donde pueden acudir... ...aquellos que quieren ir, digamos que... ...aunque les vamos a encontrar por muchos sitios... ...pero quien quiera ir por ejemplo a un punto determinado... ...los puntos calientes en este sentido... ...de este día de la banderita donde nos encontramos... ...esas mesas, aquí en la ciudad. Bueno, pues espero que cualquier ciudadano paseando... ...se encuentre con nosotros, ¿no? Tenemos mesas en Cádiz Centro... ...en los puntos más neurálgicos de la ciudad... ...en el ayuntamiento, en el palillero... ...en la calle Ancha, en Diputación... ...en la plaza de la Catedral, en el barrio de la Viña... ...también hemos implantado... ...pero también estamos en Extramuros... ...estamos en la avenida, nos pueden encontrar... ...en el hospital... ...en el hospital, en el hospital tenemos... ...en... ...recuérdame alguno, ¿no? Está también en San Juan de Dios... ...en San Juan de Dios... ...y al lado de Mercadona... ...en fin, creo que en los sitios... ...más estratégicos y donde más cercanos... ...podemos ser a la ciudadanía. Aún así, pues también se puede colaborar... ...a través de la página web... ...si alguien no puede hoy estar por Cádiz... ...y no puede dejar la hucha... ...se puede colaborar a través de la página web... ...que hay plataformas digitales para eso... ...o bueno, acercándose a Cruz Roja... ...igualmente o cualquiera de estos días... ...dices, pues no pude acercarme... ...y ahí recogemos el donativo... ...yo, de todas maneras... ...lo más importante es que se acerquen... ...que vean que es la Cruz Roja... ...y que conozcan todos los proyectos que se hacen de Cruz Roja. Bueno, pues les recordamos... ...Día de la Banderita, la fiesta de la Banderita... ...se encontrarán ustedes, a muchos voluntarios de la Cruz Roja... ...con una hucha como esta que tenemos aquí... ...hay que ayudar, hay que apoyar... ...porque como bien nos han comentado... ...tanto Miguel como Guadalupe... ...vicepresidenta esta última de Cruz Roja en Cádiz... ...portavoz de Cruz Roja aquí también en la ciudad... ...los proyectos son tangibles... ...los recursos van destinados a proyectos muy concretos... ...y hay que, bueno, pues implicarse... ...igual que lo hacen todos los voluntarios... ...como has dicho, más de un centenar, ¿no?... ...de voluntarios hoy en Cádiz. En Cádiz, capital... ...contamos con 100 voluntarios mínimos en la calle... ...y un total de 200, 200 y algo en toda la provincia... ...porque hay que decir que... ...esto se hace en la mayor parte del territorio... ...en este día, aunque hay algunas localidades... ...se lo hacen por alguna incidencia en otros días... ...pero la mayoría... ...salen hoy en Madrid... ...salen en el Día de la Banderita... ...y en Cádiz, pues contamos con 13 localidades... ...donde los voluntarios participan... ...salen hoy también... ...hoy en la provincia... ...es el Día de la Banderita... ...en la Bahía, bueno, Jerez, hemos dicho el Puerto también... ...en la Bahía... ...estamos en San Fernando, en Chiclana... ...Conil, Medina, Arco, Algecira... ...y creo que no me quedó ninguna... ...y Chipiona... ...y Chipiona... ...perdón, bueno, pues muy bien... ...muchísimas gracias Miguel García... ...portavoz de la Cruz Roja en Cádiz... ...muchísimas gracias Guadalupe Torres... ...a vosotros... ...vicepresidenta de Cruz Roja aquí en Cádiz... ...saludos también a la presidenta... ...y a todos y cada uno de los voluntarios... ...que están hoy por las calles de la ciudad... ...haciendo visibles vuestros proyectos... ...sobre todo recaudando un poquito de recursos... ...para precisamente ese fin... ...para el que está trabajando Cruz Roja... ...a diario, todos los días... ...hoy se hacen visibles... ...así que hay que colaborar... ...con esos voluntarios... ...nosotros que regresamos en unos minutitos... ...porque vamos a hablar... ...de bodas y de tiempos... ...que hay que hacer antes de casarse... ...e incluso después... ...será en un ratito... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos...